hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy con la tercera lección del curso de foto story deluxe de la versión de 2018 bien en el vídeo anterior en la lección 2 lo que hicimos una primera presentación que prácticamente era con el asistente y era pues automática hoy lo que vamos a hacer es una primera presentación manual y vamos a ver algunas opciones de menú bien entonces me voy a meter por mi magix foto story lo voy a abrir aquí lo tengo magix foto story deluxe y vamos a empezar entonces ahora según se abra aquí ya lo tenemos en la primera pantalla teníamos bueno tenemos la opción de cargar proyectos y ya lo hubiéramos hecho o nuevo archivo que es donde estamos entonces tenemos lo de crear presentación como vimos el otro día que era el automático y hoy vamos a hacer crear proyecto vacío aquí en la configuración del proyecto puedo poner algunas opciones como ven hay una que pone copiar medios en la carpeta de proyecto eso quiere decir que todas las imágenes músicas etcétera que yo use pues las hará una copia en esa carpeta recortar fotos al tamaño de la pantalla por si son más grandes utilizar formato 16 novenos en principios es el que se usa porque ya todo casi todos los monitores smartphones o televisiones son así y edición manual en modo temporal que eso nos interesa también bien entonces le diría crear proyecto vacío bien entonces aquí tenemos esta opción que es la línea de tiempo la línea de tiempo va a tener de dos opciones que es esto línea de tiempo o guión gráfico que lo veremos más adelante pero es mucho más cómodo estar en la línea de tiempo entonces en principio esto es sencillo yo me iría a buscar algunas imágenes y puedo insertar las de una en una o como un bloque si yo por ejemplo inserto ésta o simplemente bueno primera pero podría previsualizar al ponerme encima le pincharía aquí este botón y la previsualizo bien o podría ahora insertarla ahora insertar hay dos maneras la puedo arrastrar así la ajusto si la quiero eliminar simplemente le doy suprimir la tengo que tener seleccionada la pincho primero la suprimo o si le doy a este botón pues en la baja entonces ahí tendríamos la primera si quiero poner una continuación pues simplemente le doy aquí a bajar y en la baja también y si por lo que sea yo quiero meter varias vamos a suponer que quiero meter toda una línea pues vamos a coger por ejemplo desde aquí y con el botón shift marco la última y así tengo todas entonces ahora le puedo decir aquí que me las baje y las va a poner todas seguidas o puedo arrastrar entonces vengo aquí y él me arrastra y me ha puesto todas seguidas más o menos él suele hacerlas de cinco segundos entonces esto está bien porque es un tiempo que está bastante bien para la presentación ya con esto si yo le doy al play pues seguíamos viendo cómo él va pasando las imágenes bien entonces ahí tendríamos que hemos metido algunas imágenes bien entonces si ahora querríamos meter por ejemplo una música pues bueno sería bastante simple pues me voy aquí por mi música y puedo elegir la que yo quiera todo lo mismo la puedo arrastrar y pondría aquí la segunda pista y como ven pues ya ha venido hasta aquí la música es más grande porque dura 220 y las imágenes duran sólo como 0 45 45 segundos bien entonces yo podría cortar la imagen como la selección y voy a marcar más o menos donde yo quiero cortar entonces yo por ahí lo pondría y como ven aquí tengo unas tijeras si lo abro tengo varias opciones que me pone separar objeto eliminar pero bueno esto lo veremos más adelante viendo a las opciones hoy vamos a ir justo a lo básico entonces yo le daría y como ven ahí me corta esto lo puedo separar y darle a suprimir para eliminarlo bien entonces ya tengo la primera opción si yo por lo que sea quiero ver como ven esto me lo ha hecho un poco más pequeño para que se pierda toda la pista de música aquí tengo un más o tengo un menos para hacer más grandes los objetos a la hora de verlos es totalmente visual y con esta barra me puedo mover también entonces si yo ahora le doy aquí al play bien un pequeño truco para las finalizaciones de imagen perdón de música si yo tiro por aquí y voy viendo como ven queda un corte entonces yo lo que puedo hacer si esto han usado magis vídeo es lo mismo yo me pongo en esta pista y si cojo de este circulito medio circulito y estiró así lo que va a hacer es que va a bajar el sonido gradualmente entonces si yo ahora me pongo aquí vemos como ha bajado el sonido gradualmente y si por lo que sea el sonido está muy alto muy bajo lo puedo mover desde aquí puedo subir hacia más o bajar hacia menos que ahí tendríamos más o menos por lo que tendríamos 0-0 lo que sea bien entonces hay y aquí tenemos algunas otras opciones como deshacer rehacer si se diera el caso con eliminar una pista que lo puedo hacer con el suprimir y aquí tengo copiar o cortar igual que un board o sea yo puedo coger aquí cualquiera de estas y la tengo que repetir la música ya la tengo seleccionada por la copio y donde yo la pegue pues estaría también puede usar teclas rápidas como control c control v etcétera aquí ahora tendría también el editor de títulos y lo iríamos viendo y estas opciones son para mover etcétera que los objetos que también las vamos a ir viendo bien entonces ahí tendríamos si por lo que sea queremos añadir voz por nuestra propia voz lo que haríamos sería venir bueno ponernos en el punto donde la queremos agregar y darle aquí a este botón que sería para grabar entonces aquí tenemos las opciones por donde grabar en mi caso pues por el micrófono y aquí te dice añadir sonido a toda la presentación añadir sonido a la foto seleccionada entonces si le digo añadir sonido a toda la presentación él me hará entera si le digo solo a esa foto pues será esa parte como sería aquí el grabar pues sería muy simple pues vendríamos aquí y le daríamos a este botón para que él empezara a grabar le daríamos aquí y ah bueno que no he seleccionado ninguna foto ahora y ahora aquí le daría y él ahora está grabando ese trozo de pista si yo lo paro dice quieres utilizar esta grabación pues yo le daría a utilizar y como ven me la ha echado al voy a apartar esta pista de aquí y al ponerme aquí ese trozo de pista si yo lo paro y se oía algo que está un poquito baja si subo un poco el sonido pues no puedo oír más ese trozo de pista ahí estaría entonces ven como pueden grabar también con el micrófono y si no me sirve pues lo eliminaría antes les he hablado de que esta es la opción línea gráfica y si le doy aquí esta es la opción guión gráfico entonces como ven va un poco distinto porque se va viendo como por trozos o diapositivas pero a mí me gusta más la línea temporal una cosa que aquí he hecho en falta para los que han usado magis video aunque claro aquí realmente tampoco vamos a usar muchas pistas era que podríamos activar y desactivar las pistas esa opción de momento pues aquí no está entonces bueno no la cogeríamos bien vamos a suponer que por ejemplo hay algunas imágenes que están como ven aquí no ocupan todo entonces yo la puedo seleccionar y aquí en fx voy a tener un montón de efectos los vamos a ver un día todos pero yo puedo usar el que a mí me interese para poder hacerlo más grande más pequeño aquí tenemos por ejemplo el tamaño posición como ven entonces lo que yo puedo hacer es coger de aquí en una esquina e ir agrandando hasta que me ocupe todo el tamaño que yo necesite o incluso puedo venir aquí ponerle el ancho y el alto ya he dicho que esto vamos a ver todos los efectos en un vídeo hoy sólo es un poco para hacerlo más el efecto más bueno el más rápidamente el cómo hacer un cómo hacer un vídeo sin muchas opciones pero de la forma manual bien entonces ahí lo tendríamos pues si yo pincho dos veces en esta barra como ven él lo que hace es ajustarlo lo máximo para yo poder verlo aquí por ejemplo al hacer esto pues se me ha quedado esto demasiado grande pues lo ajustaría bien entonces ahí tendríamos más o menos un poco la presentación y una última cosa que podríamos poner pues sería algún tipo de texto que lo mismo lo podemos meter de aquí que de aquí o sea supone que yo quiero poner un texto en la primera pues simplemente yo vendría aquí pues ya lo he marcado me pongo la foto donde lo quiero poner y aquí puedo escribir entonces ahí yo ya estoy escribiendo como ven que se ve ahí en medio no se ve mucho entonces lo voy a hacer más grande ahí estaría y luego podría dar algunas opciones de transparencia o algunas opciones de que se mueva etcétera entonces con eso ya tendríamos un pequeño opción ya de poner texto los textos como ven es como otra capa otra otra línea de tiempo aquí otra pista como le queramos llamar pues yo podría ir jugando con ellos bien aquí si se fijan aquí abajo él si lo haríamos como efecto de vd o sea perdón como formato de vd él te dice lo que ocupado por ahora entonces bueno esa podría ser una opción ya la veremos también bien y aquí finalmente aquí tenemos algunas opciones pero aquí por ejemplo vamos a ver esto es todo el modo de edición de pantalla completa entonces nosotros podríamos ir en un momento dado darle aquí y entonces lo veríamos a pantalla completa si queremos salir le damos al escape y no tendría más problema bien aquí luego también que me sale opciones de directamente en pantalla completa para jugar un poco con el brillo contraste etcétera bueno como les he dicho antes también lo iremos mirando para llegar a lo que queramos y aquí a la derecha pues tenemos algunos botones que el más menos etcétera que hemos hablado antes y algún botón por aquí también que lo que nos hace es hacer bueno ya ven como nos ajusta digamos al tamaño todo lo que es la vista previa y la zona esta del trabajo para ver las vistas más pequeñas y bueno realmente lo que escondes toda esta esta tabla mejor dicho toda esta tabla no todo esta barra bien y luego aquí tenemos efectos de imagen automático efectos de imagen automático quiere decir que si yo tengo seleccionadas todas las imágenes y le digo efectos de imagen automático él ahí me dice se aplicará movimiento de cámara zoom efectos de rotación de manera aleatoria a todas las imágenes entonces si le digo aplicará todo pues él me haría ya una pequeña presentación a su gusto como ven ya la apuesta entonces si ahora vengo aquí le doy al play vamos a ver y así sería toda la imagen bien aquí al meter los movimientos pues esto me lo ha hecho un poco más grande entonces tendré que ajustar aquí y finalmente para terminar cuando yo digo bueno ya lo tengo me iría a exportación yo en principio suelo hacer exportación porque no suelo grabar DVDs pero veremos también la opción me iría a exportación y aquí tengo diferentes formatos tengo formato windows media video mp2 mp4 y full hd y le daría que lo quiero exportar entonces pues mismamente lo voy a echar ahí al escritorio y le daría a guardar y ya dependiendo de pues digamos de la velocidad que tenga nuestro procesador la potencia del ordenador pues tardará más o tardará menos en este caso pues nos dice que va a tardar unos dos minutos tampoco es muy grande creo que tiene pues como 50 segundos o algo así lo que hemos metido y cuando termine lo tendríamos también vamos a tener opciones de si lo queremos para enseñar sólo por ejemplo en un teléfono móvil pues se puede hacer con menos calidad lo podemos hacer luego veremos esta opción como libro de fotos que también queda muy bonito y las opciones de internet entonces todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco a partir del próximo vídeo vamos a ir desmenuzando todas las opciones para que nos quede claro este programa la gente que haya usado magix vídeo yo les voy a dejar o magix fastcat que yo tengo tutoriales y les voy a dejar enlaces debajo el magix vídeo como saben es más para edición de vídeo más profesional y el magix fastcat para edición de vídeo pero más facilita verán que es muy fácil usar este programa si ya han usado el otro porque hay cosas que son muy comunes como los efectos que veremos como las exportaciones etcétera todas esas opciones pues nos van a permitir dejar una presentación de fotos pues considera un vídeo porque al final es un vídeo lo que va a salir bien entonces ahí ya está terminando y ahora en cuanto termine pues veremos el resultado y lo fácil que ha sido pues sacar ese resultado bien ahí ya tenemos el 100 debajo el sonido para que no moleste y como ven pues bueno mi presentación ahí está con diferentes niveles de zoom etcétera y en un formato que es el mp4 que lo bueno que tiene es que es bastante compatible con todas las opciones veremos luego que realmente tenemos muchísimos formatos a los que a lo que exportar entonces si no queremos mp4 o es porque lo queremos ver en algún tipo de aparato que no reproduce eso pues veríamos cómo se hace muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardilla de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana